Música Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu pena Música Oye, oye bien, por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Y encara no tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta, que si te engañan duele Música Oye, mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta, que si te engañan duele Música Te lo juro que sí Música 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 Llorará, 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 llorará Llorará, como lo sufrí yo Llorará, oye tú llorarás Llorará, nadie te comprenderá Llorará, todo lo malo que hiciste Llorará, hoy en vida lo pagará Llorará, llorará, llorará Llorará, llorará, tú me hiciste sufrir Llorará, ahora que ríe soy yo Llorará, que no, que sí, que sí Llorará, ahora yo voy a vivir Llorará, mi vida como yo Llorará, echa pa'lante que me voy Llorará, en esta navidad mamá Llévatela Música Oye, te hablo desde la prisión Wilson Manjoma Bombona Música 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 En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina Siempre habrá lo mismo Para mí no existe el cielo Ni luna ni estrella Para mí no alumbra el sol Para mí todo es tiniebla Ay, 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 que negro es mi destino Ay, 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 todos de mí se alejan Ay, 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 perdido de esperanza Ay, 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 solo llega mi casa Música Música Te hablo desde aquí, y que rímpate Música Música Condenado para siempre En esta horrible celda Donde no llegue el cariño Ni la voz de nadie Aquí me paso los días Y la noche entera Solo vivo del recuerdo Eterno de mi madre Ay, ay, ay Solo espero que llegue Ay, ay, ay El día que la muerte Ay, ay, ay Me lleva a estar con ella Ay, ay, ay A cambiar a mi suerte Y vuelve el lamento A lo de Villanueva Música Y vuelve otra vez Ay, que solo estoy Solo me espera la muerte Ay, que solo estoy ¿Cuándo cambiará mi suerte? Oh, qué triste soledad Vivir en esta condena Que no quiero sufrir más Que no digo más de nena Ay, que solo estoy Solo me espera la muerte Ay, que solo estoy Cuando cambiará mi suerte Compañero de prisión Gente de toda la clase Que no tiene corazón Y no sabe lo que hacer Solo Solo con mi pena Solo en mi cadena Solo con mi pena Solo en mi cadena Oye, fruto Solo voy con mi pena En esta celda Treinta años de condena Tierra de lindas y hermosas mujeres Las caleñas son como las flores Que vestidas van de mil colores Ellas nunca entregan sus amores Y no están correspondidas Caminando van por las aceras Contoneando llevan su cintura Ellas mueven las caderas Como los cañaverales Las caleñas son como las flores Que vestidas van de mil colores Ellas nunca entregan sus amores Ellas nunca entregan sus amores Si no están correspondidas Caminando van de mil colores Caminando van por las aceras Las cortitas son como las rocuras Las flaquitas son como las cinturas Las caleñas son como las flores Las caleñas son como las flores Ay, si dan amor Como violetas Las caleñas son como gardenias Las sencillas son como las rosas Cali es cali Los demás es loma Andando el paso Con las mujeres de Cali Me voy a gozar Yo me voy a gozar Me voy a bailar Con las mujeres de Cali Me voy a gozar Para los palominos Yo quiero guarachar Con las mujeres de Cali Me voy a gozar Que bien se baila Y que bien se goza Con las mujeres de Cali Me voy a gozar En la campiña Para guarachar Con las mujeres de Cali Me voy a gozar Me voy a gozar Me voy a guarachar Con las mujeres de Cali Me voy a gozar Qué rico Qué bueno Yo sé que tú, mi amor No podrás olvidar Los besos que te di En tu boca sensual Aquí en Caracas estoy Pensando sobre ti Y tu linda mujer Nunca piensas en mí Te pido por favor No vayas a olvidar A este negrito que Siempre ha de recordar Tú me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás Lo besos que te di En tu boca sensual Linda mujer Lo besos que te di Te puedes recordar Tú me recordarás, tú me recordarás, linda mujer Te puedes recordar Yo sé, yo sé que tú me quieres y por eso me vas a recordar Te puedes recordar Oye mira qué linda eres y te quiero, te quiero besar Te puedes recordar Oye mamá, qué linda estás para bailar Te puedes recordar Juliana, tu mensaje Te escribo esta carta Juliana, para que sepas de mí Y sepas cómo me encuentro, sólo por quererte a ti Al escribirte recuerdo, las palabras de mamá Pero como te quería, nunca la quise escuchar Que no confiaras en ti, que tu amor no era sincero Y por ti mi pobre vieja, te murió de sufrimiento No era nadie al conocerte, te di nombre y apellido Belleza que no tenía Me sacrifiqué por ti Porque, porque estaba ciego Y mira cómo me pasa Juliana, Juliana Juliana, qué mala eres Juliana, qué mala eres Juliana, qué mala eres Juliana Juliana, qué mala eres Que mamá tenía razón, pero yo era un inocente A los diecisiete años, cuando una pasión te ciega Aunque hoy me pase a mí, esto le pasa a cualquiera Creo que no soy el primero, que una mujer engañó Te fuiste pa' Nueva York, con tu visa me paseo Pero pasaron los días, semanas, meses y años Y yo aquí en Santo Domingo, lleva tu amor esperando Hasta ayer te me contaron, que con otro te ha casado Juliana, Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana Juliana, qué mala eres, Juliana Me has engañado, me has traicionado No te maldigo, que seas feliz, que no le pagues a otro Igual que a mí, ¿quién lo diría? ¿quién lo creería? ¿Qué mala eres? ¡Ay, Juliánita! ¿Qué mala eres? ¡Ay, Juliánita! No te maldigo, no No te maldigo, no Hay un dichito por ahí, que se ha hecho popular en el barrio Por donde quiera que paso, por donde quiera que voy No se oye más que decir Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos No hay navidad sin cañonazos Lo que te digo es verdad Oye, van a virar la goza con los cañonazos Cañonazos Cañonazos, sonaron los cañonazos Yo vine para que tú me quieras Oye, sonaron, sonaron, sonaron los cañonazos Cañonazos, sonaron los cañonazos 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 No hay navidad sin cañonazos La res écala Por donde quiera que sal И montar Se finaliza ¡Gracias! Oye, que esta muchacha se aprieta Y albóndiga dice así ¡Gracias! 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 Oye Maquiavelo, ¿qué es lo que tú quieres? ¡Sangre! Macabelo llegó, aquí está, tú lo vas a escuchar Macabelo llegó, aquí está, tú lo vas a escuchar ¡Oye Maquiavelo! ¡Oye Maquiavelo! ¡Oye Maquiavelo! ¡Oye Maquiavelo! ¡Oye Maquiavelo! ¡Sí! Viaja peregrino, cruza la verdes pradera Ruiseñor sencillo que hasta mi ventana llega Canta, en ti pajarillo la naturaleza canta ¡Sí! Ya llega el otoño y el verano también llega Y en la primavera el pajarillo huela y salta Pero en invierno las constantes lluvias lo aniquilan y no canta Mojan el pajarillo, mojan el ruiseñor sencillo Mojan el pajarillo, mojan el pajarillo, mojan el ruiseñor sencillo Mojan el dulce nido, la naturaleza se despide de su alma Voló, 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 voló ¡Vamos, voló! ¡Esta! ¡Hay dos fríos que llevó el pajarillo! ¡Ajá! ¡Vamos, pa' que te salpite con la llave! ¡El yo es mi saboto y te rompes el coco! ¡Vamos, pa' que te salpite con la llave! ¡Vamos, pa' que te salpite con la llave! ¡Vamos, pa' que te salpite con la llave! ¡Vue una pajarilla! ¡El pajarillo canto! Recorrando dolor y sentimiento de amor, se te oye, se te oye tu trinar en el callejón. Viene volando, volando bajito por la sed de terror, con pajarillo, canto, canto, canto y voló. Viene cantando la ruta buena y un guau, 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 guau. Viene cantando la ruta buena y un guau, 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 guau. Viene cantando la ruta buena y un guau, 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 guau. Viene cantando la ruta buena y un guau, 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 guau. Viene cantando la ruta buena y un guau, 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 guau. Yo vengo con el bajo en la mano, el piano que me respalda, la tumbadora sonando y no me tardaré bien tan guarachando, chango. Guarachando, Iye Mayan, guarachando, Iye Mayan. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Gracias por ver el video. 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 Para que ver el video. Gracias por ver el video. Siéntate. Siéntate ahí. Siéntate. Siéntate ahí. Para que veas. Siéntate, siéntate. Siéntate. Para que veas. Siéntate. 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 Ya todo por lo que a lo goza Con los Ratty Brothers Virgen de la Merced Dame tu ayuda Virgen de la Merced Dame tu ayuda Espérate, espérame madre mía No sabes como te pienso Desde esta celda fría Beso tu foto con sentimiento Virgen de la Merced Dame tu ayuda Ayúdame Virgen de la Merced Dame tu ayuda Sí Ayúdame A la viala A la viala A la viala A la viala Allá en el barrio El inglés Me puse a cantar así Recordándole a mi patria Y cantándole a mi país Recordándole a mi patria Y cantándole a mi país Nuev named Tata-le-ba-ba-me-cuba-li Dice the initiative Dice Tata-le-ba-ba-me-cuba-li Dice Oh, no, me-cuba-li Dice Oh, no, me-cuba-li Dice Oh, no, me-cuba-li Mi cubalí, mi cubalí, mi cubalí, mi cubalí, mi cubalí Y dice, la talibaba mi mami, oye como dice La talibaba mi cubalí, la talibaba mi, como dice La talibaba mi cubalí, el ritmo está sencillo, caramba pero dice La talibaba mi cubalí, mi cubalí, mi cubalí, mi cubalí Y dice, la talibaba mi cubalí, la talibaba mi mami, oye como dice La talibaba mi cubalí La talibaba mi cubalí, la talibaba mi cubalí, dice La talibaba mi cubalí, el ritmo está sencillo, caramba pero dice ¡Gracias! Ananiana, Ananiana, Ananiana Ananiana, Ananiana, Ananiana A ti te gusta mucho carola, el son de altura, con sabrosura, bailando a sola Con mi patrisa que despacito, cuando lo bailas, con tu me grito, contenta dice Suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más, suavecito, suavecito Una linda sabillana, le digo a su maridito, me vuelvo loca chiquito, por la música cubana Suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más, suavecito, suavecito El son de los más sublimes, dueña para no divertir, se debiera de morir, quien por bueno no lo estime Suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más Suavecito, suavecito es como me gusta más, suavecito, suavecito Si tú me adoras, me adoro, mira por siempre Pero que sea suavecito cuando nos ponemos a bailar Tú me aprietas un poquito Suave, nena, suave, suavecito, nena Eh, 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 suave, nena, suave, suavecito, nena Eh, 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 salta pa' allá, salta pa' acá Debo besito, vamos a mirar Suavecito, nena, cuando miro tu cintura Oye, mira la sangre se me envenena Suave, nena, suave, suavecito, nena Eh, 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 suave, nena Suave, suavecito, nena Eh, eh, eh Suave, suavecito, nena Eh, 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 suave, nena Suave, suavecito, nena Eh, 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 eh Eh, 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 eh Gracias por ver el video. 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 Ya sé fue mi compañera. Solo me dejó el retrato. Lo guardo en mi cabecera. Para consolarme un rato. Ya se fue mi volatría, se fue y me dejó llorando Para mí la noche es día, ya no vamos, ya no duermo ¡Quinque! ¡Compante! ¡Sabor! ¡A la mami! ¡Ahí! ¡Vuelve otra vez! ¡Argando el paso! ¡Argando el paso! ¿Dónde está mi dulce encanto? ¿Dónde estás que no te veo? Ven pronto a calmar mi llanto, tenerte a mi beso ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡Dice! ¡Dice así! ¡A la 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 la! ¡A 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 la 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 la! ¡A 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 la 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 Déjala, déjala, déjala que se te va a pagar Y a volver a, yo te lo digo Chique Como que le dicen el mocho Pero tiene más calza que un pecado Catalu, catalu, papo ¡Venga, ay! 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 ¡Venga! ¡Venga, ay! Venga, ay! ¡Venga, 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 ay! Música 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 Tan bonita que se ve, tan bonita que la mira, tan divina que yo veo aquella morena en la lejanía, noche de luz y color, muerte de la primavera, se ha alejado de mi vida abriendo una herida por vez primera. Música 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 De casa tengo un niñito, cerca a una playa soleada En ti tengo mi fe y mi esperanza, corazón En ti tengo mi fe y mi esperanza, corazón En ti tengo mi fe y mi esperanza, corazón En ti tengo mi fe Ansia, 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 siento por ti Ansia, ansia, ansia de tu amor Yo tengo ansia de decirte lo que siento En mi alma y en mi cuerpo que está llena de pasión Yo tengo ansia de tenerte para siempre Y besarte locamente en el lecho del amor Ansia, ansia, ansia Y es de tu amor Tengo ansia de tenerte siempre y besarte locamente Tengo ansia de tenerte siempre y besarte locamente Tengo ansia de tenerte siempre y besarte locamente Ay que felicidad tu sentirás cuando te tengas en el lecho del amor Tengo ansia de tenerte siempre y besarte locamente Esos ojos que tu tienes y esa boca quisiera besar Tengo ansia de tenerte siempre y besarte locamente ¡Ajá! Tengo ansia de tenerte siempre y besarte locamente 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 Música Yo te adoro tanto, divina mujer Es que yo quisiera darte mi querer Yo te adoro tanto, divina mujer Es que yo quisiera darte mi querer Música Tengo ansia de tenerte siempre y besarte locamente Que yo quisiera ser tu sarete para decirte lo mucho que te quiero Tengo ansia de tenerte siempre y besarte locamente Tengo ansia, te siento por ti mujer Tengo ansia de tenerte siempre y besarte locamente Música Tengo ansia de tenerte siempre y besarte locamente 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 Tengo ansia de tenerte siempre y besarte locamente